¡Hey! ¿Qué tal a toda la banda de Multianime.com.mx? Bienvenidos y bienvenidas a las noticias de anime, manga, videojuegos y entretenimiento en general de hoy, 19 de abril del 2021. En las noticias de hoy tenemos que el autor de Love and Lies Koi Tu Yuzo está preparando dos endings para su manga para que todos estén felices. La segunda temporada de Ari Fureta se estrenará en el 2022. Crunchyroll anuncia siete nuevos doblajes para la temporada primavera 2021 y al fin tenemos doblaje al español latino de El Héroe del Escudo. Las quintillizas confirman su secuela, pero no va a ser una temporada completa para el 2022. Y lamentablemente en las noticias que no nos gusta dar, el director del popular anime Beck, Osamu Kobayashi, deja este mundo a los 57 años. Pero no te vayas, ya que al final recuerda que leeremos los mejores comentarios de las noticias pasadas. Yo soy Alex y comenzamos. Multianime.com.mx Videojuegos, música, entretenimiento, cine, tecnología y mucho más. Iniciamos las noticias de hoy, 19 de abril del 2021, con algo de manga ya que se ha dado a conocer en la cuenta oficial de Twitter del manga Love and Lies Koi Tu Yuzo en japonés del mangaka Musawo. Esta historia tendrá dos finales diferentes. Estará la ruta de matrimonio con Misaki y la ruta de matrimonio con Ririna. Musawo se está tomando un descanso para escribir el final ideal para este manga. Además de que el autor comentó en Twitter que ha estado trabajando en dos finales separados para esta historia desde hace 5 años. Sin embargo yo creo que el pobre cuate al ver tanta controversia dijo, no pues voy a hacer dos finales diferentes. Porque si no me van a llegar los haters de los que odian a Misaki o los haters de los que odian a Ririna. Entonces algo que les guste a los dos, pues que mejor que dos finales. Dena publicó el capítulo 280 del manga en su aplicación el pasado domingo y el manga se tomará un descanso después de ese capítulo. Manga Box publicará, retomará el manga a partir del primer capítulo de manera diaria desde el 26 de abril. El autor Musawo lanzó el manga en la aplicación Manga Box de Dena en inglés y en japonés desde el 2014. Agosto 2014 y en un mes se clasificó como el trabajo más popular de la aplicación con 3.5 millones de espectadores. Si no sabes de qué va esta historia de Love and Lies te cuento brevemente que nos dice lo siguiente. El amor está prohibido. Cuando cumplas 16 años el gobierno asignará a tu cónyuge. Entonces tenemos al héroe o al prota de la historia, Yukari. Yukari es una persona súper aburrida, no se destaca en nada, ni siquiera lo suficiente como para ser acosado. Solo una sombra, un niño de clase media baja en general, un ciudadano promedio. Está enamorado de Misaki, la chica más popular de la escuela. Y pues solo hay un problema, ya tiene 15 años, a un año de recibir a su cónyuge asignado por el gobierno. Y pues normalmente no tendría el coraje de desafiar la ley, pero su enfermiza compañera de clase Ririna todavía cree en el amor. Y no dejará de incitarlo a que confiese sus sentimientos. Y pasemos al anime, ya que resulta que salió un nuevo video promocional para la segunda temporada de la adaptación animada de Ari Fureta. Basada en las novelas ligeras de Ro Shirakome. Y se revelaron nuevos miembros del elenco. Tenemos a Noriko Shibasaki como Liliana Heilig, una princesa del reino de Heilig. Y a la popular Rina Satou como Noint, una misteriosa mujer de cabello plateado y ojos azules que se enfrenta a Hajime y a los demás. La nueva temporada tendrá un nuevo director y un nuevo estudio. Akira Iganawa, quien dirigió Tegami Bachi, Leather B. Y de Morose Mono no Ken, está dirigiendo este anime en el estudio Azred. Este anime, este estudio Azred, animó la primera temporada junto con White Fox. El estudio que animó Steins Gate. Pero ya no va a estar este estudio y en su lugar va a estar el estudio Mother. Shoichi Sato regresa para supervisar y escribir los guiones de la serie. Mientras que Chika Kojima se desempeña nuevamente como la diseñadora de personajes y directora de animación en jefe. La nueva temporada se estrenará en enero de 2022. La primera temporada de este anime se estrenó en julio del 2019 después de un retraso. Y se emitió durante 13 episodios. La puedes encontrar en Funimation. Si no sabes de qué va Arifureta, te cuento que tenemos a Hajime Nagumo. Y su clase de secundaria son convocados repentinamente a una tierra fantástica como héroes. Pero mientras que la mayoría de sus compañeros de clase tienen estadísticas y habilidades poderosas, Hajime no las tiene. Subestimado y desprevenido, cae a las profundidades de una mazmorra infestada de monstruos donde la voracidad y el sacrificio son sus únicas opciones. Para prosperar en este mundo salvaje no tendrá más remedio que darle la bienvenida al abismo. Y pasamos a la noticia por la que vinieron, por la que le dieron click a este video. Pero no te vayas después de verla. Ya que resulta que la cuenta oficial para el anime de Quintessentials Quintuplets. Ay lo dije bien que bueno. Gotubo no Hanayome o simplemente las Quintillisas para los conocedores. Ha anunciado que el anime tendrá una continuación pero en formato de película. Esta nueva película lleva por nombre Eiga Gotubo no Hanayome. O sea, las Quintillisas, la película. Este anuncio se llevó a cabo en un evento especial de la franquicia hace unos días en la Nakano Sound Plaza. Y en Twitter se confirmó, además de que un video promocional ya había salido confirmando la secuela. Sin embargo, solamente se había dicho que esta franquicia iba a tener su continuación. Pero no habían corroborado el formato. Hasta apenas ahora que ya sabemos que no va a ser un anime sino una película animada. La segunda temporada de las Quintillisas estrenó el pasado 7 de enero del 2021. Teniendo un drama total. ¿Por qué? Ya que al cambiar el estudio de animación se optó por una representación menos exuberante de las hermanas. Quizá más fiel al manga. Lo cual provocó el enojo de cierta parte de fans. Ya que al contrario de la animación de la primera temporada. En esta secuela el fanservice fue casi nulo. Y el diseño de personajes dejó a muchos en qué pensar. Además del trabajo de la animación que no tiene nada que ver con la primera temporada. Crunchyroll se encargó de transmitir la primera y la segunda temporada. La pueden ver en esa plataforma. Si no sabes de qué va te cuento brevemente que tenemos a Futaro Uesugi. Que es un estudiante de segundo año de preparatoria o instituto. Cuya familia siempre ha sido muy pobre. Pero un día recibe una suculenta oferta de trabajo como tutor a medio tiempo. Pero sus estudiantes resultan ser unas chicas de su propia clase. No solamente de su escuela sino de su clase. Y para complicar más las cosas son Quintillisas. Las cinco hermanas son todas muy atractivas. Pero no es lo único que tienen en común. Todas odian estudiar. Y sus calificaciones siempre están al límite de la catástrofe. Y él tendrá que conseguir que las cinco estudien. Pero primero tendrá que estudiar él cómo ganarse su confianza. Y ya casi para terminar las noticias de hoy 19 de abril del 2021. Resulta que los amigos de Crunchyroll han dado un bombazo de anuncio. Mediante un comunicado de prensa la semana pasada para todos aquellos que gusten del doblaje al español de sus animes favoritos. Han anunciado siete series de primavera 2021 que tendrán doblaje además de populares series dentro de su plataforma como Re Cero Temporados. Y al fin, al fin tenemos ya doblaje para Tatenoyusha The Rising of the Shell Hero. Resulta que además del español, las series citadas que a continuación van a estar disponibles con doblaje en inglés, francés, portugués y alemán a partir de finales de este segundo trimestre. Entonces tenemos que van a doblar Tokyo Revengers, muy buena por cierto, To Your Eternity. También van a doblar la de I've Been Killing Slime for 30 Years o 300 Years and Makes It Off My Level. No he matado Slimes por más de 300 años y he aumentado mi nivel al máximo. El anime de la arañita también lo van a doblar al español latino. Y Re Cero Temporada 2 por fin ya la vamos a tener también en español. Si te estabas aguantando de ver Re Cero porque todavía no está en español, pues ya, ya vas a calmar esas ansias locas. Y también tenemos que el anime del Slime va a ser doblado, That Time I Got Reincarnated at Slime. Junto con sus 5 ovas, también Crunchyroll confirma que las 5 ovas del Slime van a estar disponibles con doblaje. Y como ya te había comentado, The Rising of the Shell Hero, la primera temporada va a tener doblaje al español. No cabe duda que Crunchyroll no se quiere quedar atrás con esta cuestión de los doblajes a animes de la misma temporada. Como lo ha estado haciendo Funimation a pesar de que por ahí ya está el acuerdo en la que las dos partes van a ser hijas de Sony. Sin embargo, todavía no lo sabemos al 100% por la ley antimonopolio que está rondando por ahí. Pero pues bueno, cuando tengamos más información se las daremos a conocer. Y ya estamos en su sección favorita, los comentarios del video pasado de hace 3 semanas. 7 comentarios tenemos. El buen Mario Alberto Rodríguez Barbosa dice Wow, extraño su podcast, quiero ver Demon Slayer, quiero que ya sea finales de abril. Pues ya casi es finales de abril. La película de Demon Slayer se estrena este 22, este jueves en cines mexicanos y en Latinoamérica. Y en España también se estrena Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Mugen Train. Por cierto, el podcast ahí está ahora sí ya. Dos episodios desde esa vez. El número 16 y el número 17, ahí andamos ya. También nos dice Higurashi TV Ah, hay un reboot de Resident Evil. Es música para mis oídos. Como siempre, su trabajo genial con estos videos. Ya estoy esperando el próximo podcast. Saludos a los dos. Gracias, mi buen Higurashi TV. Yorogi Takami San nos dice Qué bien podré ver más de este par de científicos locos de Science Fulfilling Love para demostrar el amor de manera cuantitativa, no cualitativa. Manuel Escobar nos dice Gran video esperando el podcast. El podcast ya salió. Muchísimas gracias. Estudios 360. Espero que el COVID-19 no afecte otra vez para que pueda ver Demon Slayer, Mugen Train. Parece que todo va a estar normal en esta semanita. Y pues ojalá y si se estrene ya Demon Slayer, Mugen Train. Estamos ya listos nosotros para irnos a la función de prensa. Y pues a ver qué tal sale. Brian Ortiz Maya nos dice Me encanta. Y Leonardo Daniel Figueroa Wild dice Hola. Qué onda mi buen Leonardo Daniel. Y ahora sí, muchas gracias a todos y a todas por sus visitas y comentarios. Estas fueron las noticias más destacadas del anime y el mundo geek de hoy, 19 de abril del 2021. Recuerda suscribirte, dejar sus comentarios de este video para que salgan en el próximo, compartirlo, darle like o dislike si no te gustó, pero por favor no te vayas sin hacer nada. Además puedes darle una checada a nuestro podcast en Spotify. Para encontrarnos solamente escribe Multianime en Spotify y te aparecerán los episodios. Cabe destacar que ahora sí ya estamos transmitiendo, publicando los episodios del podcast cada lunes. Y ya estamos en Amazon Prime Music. Yo soy Alex y en el fondo está trabajando Andy-san. Y nos vemos chicos para la próxima sesión de noticias el miércoles. Mañana un nuevo video. Recuerda visitarnos en nuestro sitio web multianime.com.mx y en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y Google+.